Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, bienvenidos al Salón Málaga. Hoy vamos a hablar del Salón Málaga. Hoy deberíamos vestirnos de Salón Málaga acá en este programa, que se llama ¿Qué ha pasado? que es el más humilde de la televisión. Y siempre me pregunté en estos días, preparando este programa, por qué no habíamos hecho antes una emisión sobre el Salón Málaga, si es un ícono tan representativo e importante de nuestra ciudad. Pero bueno, aquí lo tenemos. Tenemos hoy dos invitados que vienen a hablarnos de tan importante lugar de la ciudad. Saludamos, antes de llamar a nuestros invitados, a los televidentes y al equipo de producción. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Bien, hoy no vino público, qué raro. Yo no sé qué pasó hoy, deben estar todos en el Málaga o preparándose, porque también este fin de semana hay eventos en el Salón Málaga. Y antes de llamar a César y a Víctor, pues llamemos a Chicho. ¿Cómo estás, Chicho? Muy bien, sucio. ¿Por qué te limpias? ¿Qué pasó? Me ensucié con la mesa. Ah, bueno. El Salón Málaga es muy bello. Sí. Y sirven buen tinto. No, es en serio. Más que el buen tinto, lo representativo del tinto es que viene dentro del pocillo de cristal, no en vaso plástico, sino el pocillo de cristal. Con flores. De antaño, de porcelana, pues de porcelana. Yo había tenido la oportunidad de ir al Salón Málaga, pero a trabajar, a hacer un par de informes. Cuando se hace, por ejemplo, la Feria de las Flores, se muestra el Salón Málaga. Porque el Salón Málaga está abierto, está abierto desde hace más de 60 años. Y tuve la oportunidad de ir hace dos semanas no a trabajar, sino a pasar bueno. Y ese es un gran problema, porque uno va al Salón Málaga y dan ganas de ir todos los días. Es más, dan ganas de envejecer allá. A mí me dio mucho guayabo, literalmente, porque no pude ir contigo. Sí. Yo tenía que trabajar ese día. Pero bueno, para hablar más de este lugar, pues recibamos, por favor, a César y a Víctor, que están hoy con nosotros. Aquí ha pasado un aplauso para ellos, por favor. ¿Cómo estás? Bien o no. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo les da? Bien o no. ¿Cómo va, César? ¿Qué va, Víctor? Bien, siga, por favor. Parce, Víctor, ¿cómo vas? Gracias, hombre. Qué bueno verte. Muchas gracias. Qué indecoroso esto, ¿no? Qué triste. Se soltó un cable, ¿no? Yo ya lo voy a quitar todo. Víctor es... Víctor... A Víctor lo recuerdo mucho, hombre. Lo recuerdo mucho en mi casa. ¿Quién dijo viejos? Por eso y porque es un man conversador tremendo. Ustedes tienen que hablar con este man y se le va al día. Se le va al día. No, no hay nada de contraproducción de César, tampoco. Víctor, también se le va. ¿Por qué César tiene muchas historiecitas? Va a contar, ambos. Víctor, ¿cómo conocí el Salos Málaga? Hace 15 años, exacto. Hace 15 años. ¿Trabajando o fuiste por curiosidad? Estaba de estudiante. Estaba estudiando antropología. Mi profesora de antropología económica, Alexandra Urán, me llevó una noche. Sí. Allá nos atendió César. Así como seguimos atendiendo grupos de estudiantes, así nos atendió él. Súper cordial. A los dos días regresé a tomar tinto. Sí. Claro, ese sirve en un tinto bello. Y después de ese tinto llevo 15 años. Yendo. Yendo. ¿Cuándo se dio cuenta que hacía parte del Salos Málaga? ¿Cuándo dijiste como, uy, mi papá fue el que se inventó, es el señor que se inventó el Salos Málaga, es el DJ que tiene más años, yo podría decir que en el mundo? ¿Cuándo te diste cuenta de eso? ¿Eso fue en qué momento de tu vida, en la infancia, en la adolescencia? No, yo llegué de casualidad también porque desafortunadamente hubo un accidente donde murió mi madre, dos tías y un tío. El tío mío era socio de mi papá. Y me tocó llegar a trabajar en el Málaga. Sí, como un respaldo familiar. Un respaldo totalmente. Ya después con algo que nos dejó mi mamá, compramos la otra mitad del Málaga. Inicialmente el Málaga era solo de mi papá Gustavo Hortega, pero él estuvo 15 años de maturín con Abejorral. Y de ahí paso a donde estamos hoy en día, que ya lleva 47 años de estar funcionando ahí. Es ahí donde empezamos todo ese proceso, ese proceso de darle toda esa connotación cultural, ese espacio del encuentro, del encuentro generacional. El lugar donde conversa el nieto con el abuelo y el papá con el hijo. Y ver cómo el Málaga con ese contexto de corresponsabilidad se ha vuelto un lugar de puertas abiertas, un lugar que abre de domingo a domingo. Que a las 8 de la mañana, todos los días, te puedes ir a tomar un buen café en el Salón Málaga. Hubo dos cosas muy importantes. Y bueno, la primera es que me dijeron, vas para el Salón Málaga, ya así, pero tienes que madrugar, que se hace fila. Y yo, seguro, sí, seguro. Era un viernes y llegamos a las 4 de la tarde y por fortuna madrugamos. Porque a eso de las 5 y media empieza a llenarse. Y lo otro es lo que vos acabas de decir, y es que es un punto de encuentro generacional. Y no solo eso, me llamó la atención la visita de tantos extranjeros que llegan a pasar un buen rato y a conocer ese lugar. Que seguramente es uno del listado de lugares por visitar aquí en Medellín, ¿no? Totalmente. Aquí me parece que lo importante es la corresponsabilidad que tiene o que ha tenido desde la responsabilidad el Salón Málaga. Porque en Medellín uno encuentra los turistas muchas veces los fines de semana dándose contra las rejas de los negocios. Porque toda la ciudad está cerrada. El Málaga lo encuentran abierto de domingo a domingo en semanas de las 8 de la mañana. Y un domingo o un lunes, día de fiesta a las 10 de la mañana, encuentras el Salón Málaga abierto. ¿Hasta qué horas? Con 60 personas en clases de tango. Claro. En semana vamos hasta las 11.2, el fin de semana hasta las 2 de la mañana. Y los fines de semana, cuando hay puente, abrimos y los domingos se abre a las 10 de la mañana, estamos hablando a las 10 de la noche o 11. Muy bien. Uno de los tesoros del Málaga es la música, lo que han dicho. ¿Les ha pasado que llega gente a decir, es que aquí está el disco, que quiero comprar un disco que mi papá tenía y sé que lo negoció con su papá? Ahora, búsquelo, que yo le voy a... como el precio de la historia, pero de disco. El precio de la música. Normalmente pasa, pero con la música es muy difícil que haya un valor económico. Mi papá le cambia un disco por otro. Le cambia uno que él tenga que le gusta mucho, por otro que le gusta mucho más. Un trueque, sí. Sí. Eso es lo que se utiliza en la música, pero de verdad que es difícil. Es difícil que la gente se meta en ese cuento de ir a vender música. Aunque si va mucha gente, se negocia música y ahí cuentan música. Ahí cuentan al Gordo Escobar para que consigan su música ahora para diciembre. El Gordo Escobar tiene una colección muy bonita de música bailable y puede ir a la casa de uno a ponerla. ¿Con un DJ también? Sí, él le dice. Y él baila, pone y cuenta historia y pone música. Es muy bello. Y con el asunto de la música, precisamente, Checho. Tuvimos un evento allí. Ahorita hablaremos más a profundidad del Ensamble Málaga. Pero tuvimos un evento allí, yo estaba como presentador y un señor de más de 90 años se me acerca, me pide el micrófono y me dice, yo pensé que yo me iba a morir sin volver a escuchar ese disco. Ese es un disco que yo tengo en la memoria. Era de mi lejana infancia y en serio le decía a todos los asistentes del salón, yo pensé que yo me iba a morir sin volver a oírlo. Víctor, hablando de esos tesoros, estábamos hablando de esos tesoros musicales, pero en el Málaga uno también encuentra otros tesoros que son visuales. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, esto es solo una pequeña muestra porque en todas las paredes hay unas fotos que uno podría estar o necesitar más de tres noches para recorrerse todo lo que hay allí. Sí, ¿no? ¿Alguna foto, alguna imagen que te llame la atención? Muchas. A mí, por ejemplo, aparte hay una de Sarita Montiel muy bonita. Sí. ¿Cuál te gusta, cuál te llama la atención? Hay que saber que precisamente el Málaga tiene una gran colección visual que está agrupada en tres grandes grupos. Uno podría decir que hay tres grandes familias de fotografías allí. Una son los artistas y escenas de películas y todo eso y orquestas, es un gran grupo de eso. Otra es como la intimidad del salón y de la familia Arteaga. Sí, fotos muy antiguas de las mesas, de antiguos clientes y de ellos pues como interactuando con visitantes y todo eso. Pero la que es muy visitada, que me sirve incluso a mí y a otras personas que hacen recorridos urbanos, que me sirve a mí y a otros docentes universitarios, es cambio urbano. La gente le encanta ir a ver las fotos de Medellín Antiguo. Sí. Lo interesante de allí es que algunas de las fotografías son originales, o sea, son fotografías que tienen 90 años. 100 años y están enmarcadas hace 90 y 100 años. O la otra, que es muy bello en el Salón Málaga, es que muchas de esas imágenes están protegidas bajo una película que las hace como que estuvieran fosilizadas. Y es un gran atractivo porque esa película, esa, ¿cómo lo llamamos? Esa amalgama, esa cera, esa... Eso es una resina. Una resina. Esa resina hace precisamente que esas fotografías queden detenidas en el tiempo, nunca mejor dicho. Y entonces es un deleite para quienes nos gusta la música. Pero ahí hay una cosa importante tocar también y es que todos esos cuadros, en su gran mayoría, es una construcción desde el colectivo. Ajá. ¿Sí? ¿Son donaciones también o...? Claro, ahí encuentras el cuadro que fue de la abuelita que le tuvo 60 años en la sala de su casa porque era su artista preferido y quería tenerlo en el Málaga, lo mismo con un objeto. Yo tengo un radio que hace muchos años un señor fue y le dijo a mi papá, vea, don Gustavo, yo quiero que este radio esté aquí. Claro. Mi papá acaba de morir, yo se lo había regalado hace 28 años y me lo volvieron a regresar. Ah. Ya está el radiecito. Y entonces empiezan los rituales. El señor viene, se para en la barra, pide una cerveza, dándole picos a la botellita y mirando el radio, encontrándose con su ser querido. Que puede estar mejor ahí que en la casa o guardada. Pero entonces ahí me surge una duda, o sea, porque el Salón Málaga dicen, bueno, es que es patrimonio cultural, claro, es un salón para ver música, claro, para bailar, claro, para tomar algo, sí, pero ¿por qué no es museo? O también es museo ya, para mí es un museo también. No, no, pues yo no lo consideraría como un museo. Yo el Málaga lo considero como, primero que todo, como un pedacito de todo ese Medellín que se fue, que está, que han dejado las familias en el Málaga. Vea, uno tiene que empezar a entender que el Málaga deja de ser de la familia Arteaga y pasa a ser de una comunidad. Nosotros simplemente somos quienes administramos en estos momentos el salón. Mire, nosotros tenemos unas apropiaciones de espacio tan grandes que la gente no se los imagina. Nosotros tenemos una tertulia los martes dirigida por Honorio Ruba, el ex ciclista Julio César Villafuerte, y que todos los martes antes de pedir el tinto a las nueve de la mañana para dar dos conferencias, todos parados con la mano en el pecho, el maestro Julio César Villafuerte con la batuta en la mano, cantando el himno a la tertulia Amigos del Málaga. Sí. Entonces empieza uno... Está en la página, la letra, ¿no? La letra está en la página. Sí, yo creo que está en la página. Entonces, de verdad que eso empieza a mostrar esa importancia que tiene el Málaga para toda una comunidad. ¿En qué momento, Víctor, se prende la rumba en el Málaga? Cuando yo llego. Hombre, allá siempre hay un motivo y un momento para construir nuevos recuerdos, ¿cierto? Es un lugar donde uno se encuentra con los amigos. Yo, como ya lo dije, pues llevo 15 años allá metido, pero yo no necesito hacerme una cita con cualquiera de los que ya considero mis amigos para encontrarlos allá sentados en las sillas. Aparte, parte del personal dicen la mesa de Víctor, la mesa del Gordo, la mesa de César, la mesa de no sé quién, porque ya tenemos como un pedacito escriturado de eso que significa el patrimonio. De pronto, ampliándote, Peña, el asunto de museo, de la museología, la museografía, es más fácil entender, como decía César, que los objetos y fotografías fueron llegando de manera espontánea. Pero el Málaga sí ha sido escenario de ciudad, de elementos expositivos, de exposiciones, convirtiéndolo en un lugar alternativo para ello. Por ejemplo, alguna vez hicimos una reflexión con muchos artistas en pintura para que ellos pintaran el tango. O una que recordamos demasiado fue invitar a artistas con alguna discapacidad que pintaban o con la boca o con el pie pintando el tango. Y ese fue el lugar donde estuvo la exposición de esos artistas durante varios meses. Entonces, el Málaga, como vos lo decías y enumerabas, pues es todo eso, un local comercial, no sé qué, no sé qué, pero también es un lugar alternativo para el arte y para la cultura. César, hablando de museo, yo sí quiero ir a algo más superficial y es donde conseguís las sillas y las mesas del bar. ¿Las qué? Las sillas y las mesas del bar. Tenemos imagen de las sillas para apoyar esa cosa. Bien particular, el éxito. Exacto, porque esa es la silla de heladería donde nos acostaban los papás mientras se acababan la otra mediecita. Ahí lo acostaban a uno con la chaqueta del papá. Eso hay que cuidar, porque el Málaga ya tiene que restaurar. ¿Ya no se consigue así? Pues sí se podrán conseguir, pero de verdad que mandala a ser muy especial, de verdad que se vuelve costoso. Hoy en día consigue uno sillas de otras maneras y más fácil, pero de verdad que sí es particular la silla del Málaga, sobre todo por lo cómoda que es. Una silla liviana, que te sentás y que no te aburrís, no te acalorás siquiera en la silla. Entonces de verdad que es bien especial. Y hay que restaurar y enseñarle a la gente a conservarla. A cuidarla, claro. Esa silla no es silla de heladería. Porque es que además hoy nos encanta rumbear y está yendo gente muy joven. Eso es muy bueno por la renovación de públicos y por la formación que estamos teniendo allí. Pero hágale entender a la gente cuando ya está rumbeando, que se paran en la mesa. O ve, estás en una silla que tiene 70 años. Es como para hacer una escultura, en un cuadro. Sí, claro. ¿Cuántas sillas hay allá? ¿Cuántos espacios para cuántas? De 260 sillas más o menos. Estamos hablando hoy del Salón Málaga, que cumplió 62 años este año. Tiene el DJ más antiguo. Más veterano. Más veterano. DJ que además, una de las cosas que más me gustó es que interactúa con la gente. Entonces yo estaba con mi esposa y dijo, ¿quieres manguito? Y me pasó, nos pasó su coca con manguito. A lo último nos dijo, bueno, devuélvanme la coca. Pero bien, o sea, eso es lo bonito. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos hablando de este lugar al cual es muy fácil llegar y al cual todos debemos ir. Ya venimos. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión. Estamos hoy con César y con Víctor hablando del Salón Málaga, un punto referente de la ciudad. Habla sobre la cultura, sobre el patrimonio, sobre la música, sobre la historia. Y aquí tenemos una imagen para quienes no lo conozcan, pues lo conozcan y se antojen de ir. Inicialmente veíamos una foto por la tarde, por la mañana del Salón Málaga y este ya es cuando oscurece y se enciende ese icónico letrero rojo. En neón. En neón, tremendo. Hasta más luces se ha visto. ¿Ustedes creen que nosotros pecamos un poco de olvidar? De olvidar de a veces cosas como tan sencillas que es como bueno, aquí había una casa o un edificio y ahora es un centro comercial y como olvidar eso y no tener una memoria o un archivo de lo que había antes en ese lugar. ¿A veces pecamos en eso? Yo pienso que sí. Lo que pasa es que ahora las nuevas tecnologías nos han acercado precisamente a poder estar haciendo registros de todas esas situaciones y de todos esos espacios de verdad que se han ido perdiendo para la ciudad. Yo pienso que sí tenemos que hacer un ejercicio de ciudad donde vamos a sacar todas las fotografías de ese viejo Medellín y poder, como hizo alguien alguna vez, recuperando fotografías viejas de la ciudad. Yo vivo en San Joaquín y yo vivo en una casa que es la cosa más espectacular y todos los días le pregunto a todos los que viven por ahí cerca de quién tiene fotos de cómo era el barrio anteriormente. Claro. Y eso es lo que hago yo también con los clientes. Bueno, ¿qué fotitos tenés por ahí? Y así me van llegando fotos, me van regalando, yo las voy escaneando y las voy teniendo en el salón. Archivando. Víctor, cuando alguien va por primera vez al Málaga, vos tenés la historia. Es decir, yo le tengo que contar a este man esto. ¿Cuál es la historia que enamora a la gente del Málaga? Claro, y no ha sido únicamente mi responsabilidad o la de César, ¿cierto? Hemos tratado también que el personal que tenemos al servicio allí también tenga claro el lugar donde está trabajando y pueda abordar, dado el caso, o desde el trabajo del estudiante o al turista. Incluso una preocupación con el personal, que sea al menos bilingüe, ¿cierto? Que pueda defenderse con algunas dos, tres respuestas con ellos. Sí, la construcción de la historia del Málaga fue bastante interesante porque acompaña un documento soporte. En esta amistad que fui hablando yo con el salón, con César, con la familia Arteaga, pues nos llevó a materializar esa propuesta. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el Málaga y cómo vamos a contar su historia? Entonces allí se habla de construir un documento soporte ante las entidades pertinentes para decir el por qué el Salón Málaga tiene características especiales para denominarse como un patrimonio intangible, histórico y cultural de los medellinenses. Entonces cuando la gente llega allí, pues dependiendo de esa inquietud, vemos a ver si es una conversación muy corta o atender durante horas a algunas personas. Por ejemplo, comenzamos con la lejana infancia de Don Gustavo, cómo llega a la ciudad, cómo se enamora de la música. De Don Gustavo. De Caramanta. De Caramanta. Todo este asunto bipartidista y las violencias que nos han tenido sometidos hace tantas décadas, hace que una familia como la de Don Gustavo llegue a Medellín a buscar una oportunidad. Entonces contar y escuchar a Don Gustavo contar esas historias, cómo él se enamoró de la música, cómo él compra los primeros bares, cómo se hace asocio con otras personas para hacerlo y cómo se le hace realidad el sueño del Málaga. Es que imagínese que este señor, que es un señor conversador, él a veces está de mal genio, a veces está de muy buen genio, como todos, te empieza a contar que él tenía un sueño y era poner un bar donde sonara la buena música en el centro de Medellín. Sí. Imagínese en eso. Y a partir de ahí, él hace una negociación con una rocola, ¿cierto? El local tenía una rocola, que ya sobre ella estaba la fama de ser de la de mejor sonido entre todos esos bares que había por ahí. O sea, última tecnología. Claro. Estoy hablando de un Medellín de hace 62 años, donde todavía la ciudad respiraba pueblo, todavía era bastante rural. Pero ¿y Don Gustavo era un adolescente? Claro, tenía 20 y punta de años. 21 y 22 años. Era un pelado, sí. Y compra esa rocola con seis mesitas, a las, ¿cuántas? 50 que hay, 100 y punta de mesas que hay hoy, que ese es el cambio. 80, 90. Pero retomando precisamente esas historias, es muy interesante contarle a la gente que, por ejemplo, el saber musical de Don Gustavo hace que nosotros hayamos pensado también en una declaratoria para él. Ver la posibilidad de sentarnos, ojalá, con la administración departamental, municipal y a escalarlo hasta el Ministerio de Cultura para que sobre Don Gustavo repose un reconocimiento como tesoro humano vivo. Claro. Es que, por ejemplo, Checho, por ejemplo, Peña, televidentes, ¿a vos te gusta una canción que se llama Solecito? ¿Qué sé yo? Don Gustavo, ¿usted tiene Solecito? Y él te dice, sí, lo tengo fonograbado por Oriol o por la RCA Víctor, o la tengo en dúo con no sé quién, o la tengo instrumental con la orquesta de no sé dónde grabada en el año 30 o en el 40. ¿Ya tiene muy clara? Claro. Ah, no, Don Gustavo, póngame la del dúo, eso se oye como muy bacano el dueto. Ese señor, con un error humano, un error humano, se enfrenta a su colección, más de 7000 ejemplares de 78 revoluciones por minuto. Cuando se enfrenta a esos discos, saca Solecito y te lo hace sonar. Ajá. Eso lo convierte en el DJ más viejo, sí, yo lo digo viejo con todo el cariño y todo el respeto. ¿Quién dijo viejos? Lo convierte en el DJ más viejo de Colombia y posiblemente uno del mundo. Es que ve, esta cosa, cierto, almacena la voz de mi cantante preferido y yo la puedo hacer sonar las veces que a mí se me dé la gana. Y todos estos aparatos tienen una función aleatoria, que es la que pone la música. Ese señor va todos los días a su balcón a programar la música. El balcón, para explicar a los evidentes, es una plataforma que hay dentro del salón donde están todos los discos. Hay un par también de objetos que hacen parte de la decoración del Málaga y es donde él tiene sus equipos para poner la voz. Su centro de operación. Exacto. Y él va, exacto, él va diario, 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 o hay alguien que lo reemplace, o cuando él, por ejemplo, decide tomarse un descanso, o cuando está de vacaciones, hay alguien que pueda reemplazarlo. No, él no lo va a reemplazar nadie. Lo que pasa es que sí tenemos ya unos paquetes, unos archivos guardados, donde más o menos recopilamos más o menos esa música que él normalmente pone. Y entonces nos toca a veces a nosotros. Yo me di a la tarea de una época de tocar esa discoteca, de hacer el ejercicio que él hacía, de poner los discos, pero yo no sé cómo hacer palabra, porque yo a la hora estaba cansado, con dolor de espalda, y ese señor se monta allá un viernes a las dos y media de la tarde, y a las ocho y media de la noche todavía sentado allá sacando discos. O sea, la vida de él, le gusta. Ya que estamos hablando de este tema, pues aquí tenemos la presentación para continuar hablando del personaje del día en que ha pasado. Bueno, y pues veamos la imagen, porque tanto se ha hablado de él que pongámosle una cara. Ahí está. Esa es la felicidad de él. Usted lo ve ahí, está reflejando totalmente la felicidad. Él es feliz cuando la gente le pide música. Un viernes, el otro lo llamamos Moliendo Música, el programa los lunes del tango, toda la tarde poniendo tango en 78, los jueves del bolero, hasta más o menos las cinco de la tarde, que ya arranca un cantante en vivo. Los viernes hace toda clase de música, todos esos pasillos antiguos, y dándole gusto a todos esos clientes del Salón Málaga. Muy bien. Y también se presentan en el Salón Málaga, cada uno hizo su aporte, nos regaló dos o tres temas. Ver esa felicidad de él ese día. Lo vimos llorar. De la emoción. De la emoción. La celebración fue en el Salón Málaga. La que fue en el Teatro Pablotón fueron los 62 años del Salón Málaga, donde fue con la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, estuvo el ensamble Málaga, y se hicieron arreglos sinfónicos para que los cantantes populares que se presentan habitualmente en el Salón Málaga se presentaran allí. ¿Qué pasa cuando una persona que es melómana, coleccionista, que sabe de música, que tiene tantos acetatos, se le raya a uno o se le quiebra? No, la tristeza. Yo vi llorar a mi papá una vez de la rabia porque se le había partido un disco. Ah, pues claro. Sí, un día se le rajó un disco y lo miraba y me aguantó y lo avistaré yo con tal peso. ¿Hay alguna canción que aquí entre nos vos digas, papá volvió a poner esa canción? ¿Por qué le gusta tanto la canción a mi papá? Vea, me lo voy a contar una cosa. ¿Cuál es el problema de la música antigua? Que es música tan bien hecha que usted puede escucharlo diez veces el mismo día y la cantar diez veces. Hay que poner un tema que se llama Cuando te falte amor. Nosotros estamos haciendo un ejercicio muy bonito últimamente. Estamos poniendo a cantar a la gente. Acabamos de sacar las más cantadas del Málaga. Ah, sí. Y mi papá programaba la música, él hizo la selección. De un libro grandote que tenemos, que hemos ido organizando las letras de las canciones, sacamos como cincuenta y pico de temas, los más sonados del Málaga. Y él en el balcón, poniendo en 78, se le regaló a todo el salón y escuchara todo el salón cantando. Cancionero en mano. Cancionero en mano. Cancionero en mano. Entonces, es un ejercicio muy bonito porque es que la gente tararea las canciones. Ve, esa canción me gusta, pero no se la sabe. Sí, sí. Pero cuando se enfrenta a la letra y la puedes leer, ahí queda la gente enganchada con eso. Ahora mencionaste el ensamble. ¿Cuándo empezó el ensamble? El ensamble Málaga. El ensamble Málaga ya lo va a cumplir un año. Es el proyecto más ambicioso que yo pienso que ha hecho el Salón Málaga. Ese ha sido un sueño. El ensamble Málaga es el verdadero ejercicio de recuperación de memoria musical. Es coger esos discos de 78 en ese formato. Lo más fiel posible al original se lo pasa a mi papá. Vea, yo quiero que me monte este disco. ¿A un grupo de muchachos? Se lo pasa. Eso son siete, pero al director, que es el maestro Giovanni Bedoya, que es el director de San Cristóbal, de la red de escuelas, él se sienta, lo escucha y hace el arreglo lo más parecido al original. Prácticamente igual. Lo ensayamos, lo montan y después lo sacamos. Pero usted debe escuchar Sandino, o Anita la Bogotanita, o Enigma, Virgenes del Sol. O sea, escuchar esos temas originales, pero en vivo. Como decía Víctor ahora, pensé que me iba a morir sin escuchar esto. Era eso. O sea, ellos no tuvieron la oportunidad sino de escuchar los fonograbados. No más, fue en cassette. Pero escuchar en vivo esa agrupación, de verdad, es bien interesante porque es ese formato de como eran las casas disqueras, los grupos de planta de las casas disqueras de la red sea Víctor y me vayó. Muy bien, veamos esta imagen para que nos demos cuenta que aquí hay para todos. Ah, bueno, precisamente está Víctor. Hola, estoy parado. Víctor, Víctor, bueno, contame ese combo de amigos, quiénes son, si son amigos y si es familia. ¿Y con qué otros combos de amigos has ido al Málaga? Pues imagínense que mi cumpleaños, y ya se volvió otro de los rituales no oficiales del salón. ¿Qué es cada cuánto? Los cantantes me cantan el cumpleaños cada que voy. Si voy tres veces a la semana. Ah, es cada que vas. Cada que voy. Entonces la gente que no me conoce o la gente, todo eso, incluso qué pena, me mandan un trago de cortesía, van y me abrazan y todo eso. Entonces cada ocho días cumplo años. Cumplís años. Pero resulta que sí, mi cumpleaños, que es por junio y todo eso. El real. El real, sí. Porque es por junio, pues, mis amigos reúnen entre todos, reservan y no sé qué y no sé cuántas. Entonces el problema fue para otro de mis amigos, John Jairo, llevarme engañado al Málaga. Sí. Y me dijo, hey, ¿para qué vamos al Málaga? Que no sé qué, que no sé qué. Y yo, parce, pues yo iba a metido cada ocho días. Si querés, vamos a otra parte a celebrar mi cumpleaños. No, vamos al Málaga. Yo, no, en serio, en serio. Si me quieren hacer algo, pues, vámonos para otro sitio y vamos y oímos rock, que no sé qué. Y voltea a mi amigo y me dice, hombre, que es en el Málaga porque te tenemos una sorpresa. O sea, tiene que ser allá y tenemos que ir obligados. Termina uno conociendo muchos amigos, termina uno haciendo, y puede sonar la frase de cajón, pero ya ves que no, eso de la familia Málaga, ¿cierto? Allá nos une a todos el mismo apellido y es el Málaga, ¿sí o qué? Y cuando uno se encuentra por fuera, yo me he encontrado gente incluso por fuera del país que, ah, sos del Salón Málaga, el Málaga, no sé qué. Ah, sí, ya te reconocen. Y hablábamos precisamente César y yo, sonriendo, que uno pierde la identidad, uno va caminando. En mi caso, por ejemplo, todavía con quien dijo viejos o ya en este momento César y a mí, va uno caminando. ¡Eh, entonces qué, Málaga! Málaga, sí, sí. Ya perdimos la identidad, pero bueno. Porque yo conocí un hermano tuyo, pero entonces ya me queda la duda, si es tu hermano o es de esos hermanos adoptivos del Málaga. No, ese sí, ya es de la planta del negocio. Muy bien. Un hermano que ya lleva unos años ayudándonos bastante. Unos cuantos añitos. Y esta otra imagen que tenemos, que también creo que pues narra algo muy bonito y es la presencia de... Esos son mi grupo de estudiantes, de esos ahí están. Pero entran jóvenes también, se quedan un rato o se quedan un rato largo. A mí me parece que la tarea mía, mi tarea como gerente de Salud Málaga, está muy bien hecha. Porque precisamente la tarea mía es buscar la renovación de esos nuevos públicos. ¿Cómo hacemos para que estos niños vengan y conozcan no solo la memoria de la ciudad, sino que conozcan un espacio y les guste? Y es encontrar uno... Yo cuando hablo de responsabilidad ahora, porque me parece muy importante, es ver cómo la academia, cómo desde la alcaldía, los medios de comunicaciones, todos se han ido acercando y han abrazado al Salud Málaga. Porque tenemos que empujar todos para el mismo lado, es que este espacio de la ciudad lo tenemos que cuidar. ¿Sí? ¿Y cómo garantizamos que este espacio siga en el tiempo? Buscando la renovación de los nuevos públicos. Entonces es como cuando empieza la academia, mandarnos los estudiantes del colegio o los estudiantes de las universidades de las distintas carreras, desde las distintas ópticas de las carreras, a hacer un trabajo acerca del Salud Málaga. ¿Sí? Puede ser musical, del tango, o el encuentro generacional, o la reunión, la tertulia, o la socialización de las palabras. Hay un montón de situaciones tan importantes que se presentan en el Salud Málaga. Entonces a mí me ha tocado asumir esa bandera. Víctor, me ayuda mucho a veces porque a veces me canso. Claro. Un día de llegar a seis, siete, ocho grupos distintos y sentarnos y recibirlos. Contarles esa historia del Málaga. ¿Sí? Contarles esas historias y esas anécdotas bonitas que les tocan de verdad y muestran que el Málaga es una experiencia emocional. Historias como la de la abuelita y hace cuatro meses en el Málaga que fueron a celebrar el cumpleaños porque el Málaga se volvió el sitio de la celebración de todos los cumpleaños de las familias, de los viejos. Y encontrar uno, cómo entra un nieto con su abuela de ochenta y cinco años a celebrar su cumpleaños y ella desconectaba de este mundo con un Alzheimer total. Y empezar el show de tango y él le cantaba al oído Caminito, después le cantaba a volver y de un momento a otro la señora se nos conectó y empieza a cantar el día que me quieras. Y la gente, uy, ¿qué pasó aquí? Sí, pero uno todo el salón llorando, ¿sí? Porque el niño de pronto se quedó pálido y ella lo llamó por el nombre Cosa que Nunca y empieza el niño a llorar y la abuela secándole las lágrimas. Sí, entonces empieza uno a sentir esas emociones, de verdad, porque uno se emociona, es uno con la lágrima, aquí ver a todos los clientes con la lágrima. Y eso que eso es solo una historia, ¿no? No, hay cantidades, no más este fin de semana tuve una señora también allá, se los cantaba todo y llorando la viejita. Movida, movida. Claro, porque además no hay espacio para llevarlos a ellos, Medellín es como meterlos otra vez en su época de juventud. Mire, yo hablo mucho de la responsabilidad y me vuelvo retórico en eso por lo siguiente, porque desde la responsabilidad el Salón Málaga ha empezado en esos discursos de invitar a los jóvenes a que hablen con los viejos, porque los jóvenes no hablan con los viejos. Muchas veces tenemos los abuelos o los tibos encerrados en una alcoba en la casa y ellos mismos dicen, no, es que a ellos no les gusta salir, ellos no entienden que es que a ellos se les olvidó salir. Sí. Y cuando hacemos ese ejercicio de traerlos a un lugar detenido del tiempo, como es el Salón Málaga, es traerlos a ese espacio de su memoria a mediano plazo. Como una conexión. Que es la memoria de su juventud. Total. Y empiezan a tener momentos emocionales muy grandes y de lucidez y empiezan a contar las historias de su juventud. Víctor, una pregunta, veamos esta imagen. Normalmente uno cuando oye personas diciendo, no, voy a montar un bar, voy a montar una discoteca, y uno dice, no, hermano, entonces la montan y uno sabe que eso tiene una vida de unos cinco años, seis años, máximo diez. Víctor, ¿cuál crees vos que es entonces el... no sé si sea un truco, no sé si sea la respuesta para que un lugar como el Málaga lleve tanto tiempo? ¿Es qué? ¿O no lo revelamos? Es definitivamente un hito, ¿cierto? El Málaga es un descanso en una cotidianidad. Definitivamente el Málaga es un asidero al pasado. Nosotros hablamos que las puertas del Málaga no son puertas, son umbrales simbólicos al pasado. Que nos conecta indiscutiblemente con quiénes somos. Y son muy técnico, porque parece una definición de patrimonio, pero es que realmente eso es el Salón Málaga. Es un patrimonio intangible. En una sociedad orgullosamente campesina y rural como la nuestra, donde o la siguiente generación o la segunda o tercera, necesariamente en nuestro país somos orgullosamente campesinos. Un lugar que nos conecte con un pasado rural, no estoy hablando de montallero, de rural, hace que en alguna parte de nuestro ser nos conectemos con el pasado. Allí uno de los conceptos que utilizábamos para la declaratoria es la certeza. Y explicar certeza es muy difícil, porque allá hemos tenido estudiantes que van con sus 17 años, cada vez están más jóvenes en las universidades. Y llegan y como dicen, uy, qué rebobinada. Hombre, tienes 17 años. Te rebobinaste con qué, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Y entonces ven los objetos, escuchan la música, no sé qué, y ver esa conexión con lo que somos y con el pasado. Una. Y otra es que definitivamente 62 años en el medio, 62 años en la Medellín, habla de un trabajo continuado y copioso. Ahora poder establecer vínculos emocionales muy grandes. Mira Peña, mira Checho, miren muchachos, por ejemplo, me voy a permitir hablar desde mi experiencia personal. Yo escribí ese documento, asesoré a César, sigo asesorándole muchas cosas. Como me escucharon, yo ya tengo amigos allí, es mi lugar preferido de la ciudad, ¿cierto? Pero también es el lugar donde yo vi por última vez feliz a mi mamá, ¿cierto? Mi mamá pierde la batalla contra el cáncer y me dice, es domingo, ¿qué hacemos? Y yo aprovechemos que es el cumpleaños de César y me llevo yo a mi mamá para el salón. Y ella a su vez invitó nueve amigas. Y van los fotógrafos y toman fotos y no sé qué, son las últimas fotos que tengo yo de mi mamá. Porque el lunes está indispuesta y martes se despide de mí. Y me dice César, en medio de un abrazo muy fraterno en el entierro de mi mamá, o sea, tu mamá fue a despedirse de ojos al salón Málaga. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo no amar un sitio como esos si yo también pertenezco a las historias del Málaga? Claro. ¿Cómo no amar a tu esposa el resto de la vida si allí le pediste mano y regresas 25 años después a decirle a don Gustavo, póngame esta canción que yo le pedí matrimonio en estas mesas a esta señora hace 25 años? Y mira que me emociona a punto de lágrimas y a punto de quebrárseme la voz, porque eso es el Málaga, es una cosa que no sé cómo revelarte el secreto. O sea, ¿cuál es el secreto del Málaga? Es que, y si es un secreto que debe ser, o la fuerza que tiene el Málaga es algo muy fuerte, porque no estamos hablando de 62 años y ya, estamos hablando de un punto donde lo han puesto peatonal, donde pasó el metro, donde han cambiado. O sea, son muchas cosas y continúa allí. ¿Cuántos años hubo escombro ahí? Es que ahí viene la otra parte. Es sobrevivir a eso. O sea, ya tuve reunión, me invitaron y venga hermano, hay que hacer la historia, el contar ese pedazo de la historia de lo que ha vivido el Málaga, cómo nos tocó soportar la violencia, estando el metro parado y empezó las bombas en la ciudad, la transformación con Paseo Bolívar, la delincuencia que tuvimos en el entorno. Nosotros tuvimos muchos problemas. O sea, eso es un cuento de resistencia. Y yo sí le digo algo con respecto a por qué se mantiene el Málaga. Primero que todo, yo pienso que la resistencia y la constancia que tiene Gustavo Arteaga, mi padre, estar ahí en el cañón, de estar yendo todos los días, como lo hago yo, de estar pendiente de todas las personas que entran al Salón Málaga y tener un saludo para con ellos. Estar dispuesto siempre a encontrar, en ponerle la música que a ellos les gusta. O sea, eso es un montón de cosas porque vos decís, montan un negocio y se vuelve una moda y se acabó. Sí. Y eso es cierto. El Málaga ya no es una moda. El Málaga ya es un concepto, un concepto emocional que atrae. Tengo un cliente, un señor Iván, que hace dos meses no sale todos los días del negocio y me dice, oiga, hermano, ya estoy en la casa, vivo en Sudamericana y pienso en el Málaga y me voy a tomar un tinto. Como no vino a coger el mestre y me bajo, llegué. Y así es un montón de personas que se aferran o encuentran en el Málaga, ¿verdad? Como ese espacio para socializar, para encontrarse con nuevos amigos, para escuchar esa música que le recuerda su juventud. Entonces, hay unos elementos de verdad bien interesantes que hacen que el Salón Málaga lo tengamos para muchos años. Claro. Lo que tenemos muy claro es que después de la bomba atómica, los sobrevivientes van a decir, no, pues vamos al Málaga, que es lo único que queda en que seguramente... Vamos a un corte y ya regresamos. Continuamos en qué ha pasado. Estamos hablando hoy del Salón Málaga, un punto importante, referente de la cultura de nuestra ciudad, que parte de la música, pero que se expande a otro tipo de referencias. Muchas personas dirán, ah, es que allá voy a oír música antigua o me voy a encontrar con un lugar antiguo. Tal vez sí, tal vez no. ¿Por qué digo esto? Porque usted también puede encontrar cosas como esta. Veamos la imagen, está el sitio web del Salón Málaga, pero también ellos tienen ahí la emisora virtual, que es ese reproductor que ustedes ven en la mitad de la imagen. Es esta franja roja donde está programación las 24 horas que viene del Salón Málaga. Entonces, ahí es... ¿Quién programa la emisora virtual? Normalmente no, yo la programo, simplemente aleatoriamente. A ver, lo que pasa es que en la emisora lo que vas a encontrar es las 24 horas lo que pasa en el Salón Málaga. Yo simplemente, de pronto, mi padre está programando la música y yo hago un cambio para que escuchen lo que él está programando en directo. En Tuning Radio también lo pueden sintonizar desde cualquier móvil. Pero esto nace, esta emisora nace precisamente desde... acercar a esos clientes que toda la vida estuvieron en el Málaga, pero fueron envejeciendo, enfermando y no pudieron volver al Málaga. Nosotros fuimos donde ellos, y lo que están escuchando desde sus casas. Entonces, de verdad que es bien bonito ver cómo las familias les organizan el equipo, su computador en las casas para que ellos escuchen la música todo el día en el Salón Málaga. Muy bien. El domingo, ¿qué van a hacer, por ejemplo? ¿Bailar? No, que no hay. O sea, los jueves, todos los jueves tenemos jueves de bolero. ¿Siempre hay programación? Sí, siempre hay programación. Todos los jueves hay jueves tarde de bolero, desde las cuatro y media de la tarde. Los miércoles, segundo miércoles de mes, tenemos la tertulia musical de los segundos miércoles de mes, que es bien interesante. Los viernes programa Gustavo Arteaga, la música está a las ocho. A las ocho montamos un grupo tropical, los sábados siempre hay show de tango, los domingos hay viejotecas bailables a partir de las cuatro y media de la tarde. Pero este domingo, por diciembre, tenemos nuestro baile insignia, que es el baile de recuerdo, donde vamos a tener el ensamble Málaga, haciendo la música antigua bailable, el ensamble Málaga haciendo la música tropical también, haciendo pasodobles y porros, y un grupo de música parrandera, los preferidos. Es un evento, como le digo, invitando a todo mundo a que venga de poncho y sombrero. Eso es alto fiestón. Es una fiesta de alto, y con derecho a caldo de pollo, para la noche para todo el mundo, el consomé. Entonces es una fiesta muy típica, de verdad, para ir a bailar y disfrutar en familia. Yo quiero hacer un comentario, puede que suene de pronto superficial, pero para mí es de mucho valor. Y es que hay ciertos lugares que uno ve cómo lucen, y tienen que ser, pues aparte de cómodos, el servicio, tal, pero yo me di cuenta que todo está limpio, todo está limpio. O sea, y cuando uno habla de cosas antiguas, ¿cierto? Y ver que todo está limpio, y todo está en orden, es algo, pues genial, yo sé, puede sonar superficial, pero eso, 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 empezando por ahí, es algo que acoge. Es que eso es trabajo. Créanme, de verdad que hacerle mantenimiento a ese negocio es una cosa impresionante. Sí, sí, sí. Sobre todo porque hay diario. El gasto es operativo, y eso hay que todos los días sacudir, porque todos los días hay polvo, todos los días hay transpiración. Y eso hay que estar a toda hora en el cañón, que no vuela a rincón de cerveza, porque es que a mí me aterran esos malos olores, por eso la gente me dice a mí, ¿cuál es por qué no vende leche allá? Porque a mí me huele todo a tetero, hermano, olvídese. A ver, al tinto negro tradicional que se ha vendido, y ese es el tinto que hemos tomado toda la vida en el salón de Málaga. Unido a la conservación de los objetos, ¿cierto? Hemos hablado varias veces de los objetos, pero uno de los atractivos impresionantes del Málaga, y que también ya se convirtió en la foto obligada del salón. La greca. La rocola. Ah, la rocola. No, la rocola, no, no, la greca es porque estuvo ahí. No, eso es una maravilla. Cuando estuvo los escombros afuera, la greca era ahí como... Parada. Y la rocola es en perfecto estado de conservación, porque les hace mantenimiento constante, porque don Gustavo las programa, pero otra imagen que tristemente dejaremos de ver dentro de poco, todos nos vamos a morir, ¿cierto? Pero dejaremos de ver dentro de poco, es el señor que le hace el mantenimiento a las rocolas del Málaga, que aparte lo hace en compañía de don Gustavo. Don Gustavo cualquier día termina con la camisa sucia y con los dedos sucios. Él es conocedor también del mecanismo interno. Toda la vida ya le ha gustado que charriere eso. Y le ayuda a este señor, pero este señor sobra decir lo que voy a decir, pero es también como para poner una imagen visual en los televidentes. Es un señor muy entrado en años con una discapacidad física. Tiene 93 años. 93, imagínese. Entonces él entra en sus muletas muy impedido, se sienta, riega todas las herramientas y desarman de arriba abajo y de abajo arriba esos aparatos que tienen 60, 70, 90 años. Pero es que eso es otro espectáculo. Y ese es otro tesoro humano vivo. Nosotros le hemos hablado, es que ese señor se va a morir como nos vamos a morir todos. Y es posiblemente el único o entre los únicos en Medellín que se puede enfrentar a esos mecanismos, a repararlos y restaurarlos. Víctor, sincero, a esta hora que ya el público es más adulto, vos llegas a la Málaga y ¿cómo empieza el ritual? Peña, a ver, yo soy casado, pero soy divorciado. Y estoy buscando con quién casame porque se me está acabando la plata del divorcio. Y yo ya no quiero un amor pasional, ¿eso para qué? Necesito un amor pensional. Dos o tres pensiones. Todas esas señoras las amo profundamente. Entonces parezco literal un colibrí. Parezco como una rata envenenada. De mesa en mesa saludando a todo el mundo porque aparte se ofenden. Los códigos de los mayores es distinto a los códigos de uno. Yo te puedo ver en un bar o puedo llegar a un lugar y yo te hago así de lejos. Y listo. Y ya, es que no vino hasta aquí y saludó. Entonces comienza uno casi que de mes en mes o don señor, don Jairo, doña Marta, no sé qué. Entonces comienza uno a saludar a todo el mundo. Y lo hemos hablado, o sea, quienes somos ya tan asidos al Málaga y quienes trabajamos al servicio del Málaga, pues nos debemos cuidar precisamente de algunas conductas. Si yo quisiera beber gratis en el Málaga, lo haría porque yo puedo pasar de mesa en mesa donde todo el mundo me puede invitar a un trago. Eso se dice pegado. Se dice pegado. Pegado. Y yo pegado no me controlo. Gote de él. Entonces uno comienza a saludar. Tómese uno. No, muchas gracias. Tómese otro. No, ahorita está. Entonces parte del ritual es que si uno no saluda, se enojan con uno. Pues es una cosa así impresionante. Y sí, sentarme con mis buenos amigos Arteaga, con Néstor Escobar el Gordo. Y a tomar azulito. Muy bien. Pero ritual, si hay un ritual, porque miran la hora. ¿Qué hora son? Las cinco y media. ¿Quién dijo media? ¿Quién dijo media? Muy bien. Queridos amigos, recuerden, Salón Málaga solo va a decir una cosa. Entonces hay que ir. Muchas gracias por ver que ha pasado. Un aplauso para Víctor y para César. Y larga vida al Málaga. Pero venga, allá ya tenemos un dicho y es nos vemos en el Málaga. Usted dice Málaga bien duro. Nos vemos en el Málaga. En el Málaga. Bien.